DIF de Cunduacán realiza campaña de salud en comunidades. Cunduacán, Tabasco, a 19 de junio del 2016. Este día el DIF municipal que dirige María Concepción Campos Morales en coordinación con PACMA, Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente y la Fundación Un Buen Grupo de Amigos, realizaron consultas de odontología, medicina general, ultrasonidos, electrocardiograma, Papanicolau, así como también entrega de bastones, muletas y sillas de rueda en el Centro Integrador Tierra y Libertad. Todo con el firme objetivo de tener los servicios médico básicos al alcance de todos los ciudadanos, asimismo, las autoridades agradecieron la participación de los habitantes del Centro Integrado de Tierra y Libertad por asistir a las consultas de los diferentes servicios que brindan. Con estas acciones el DIF municipal y el ayuntamiento que preside Tito Campos Piedra, dan cumplimiento a los requerimientos en cuestiones de salud que demanda la ciudadanía de Cunduacán, sin dejar a un lado los servicios básicos para tener a las mujeres, niños y adultos mayores en las mejores condiciones para disfrutar de una vida sana y plena. Gracias. 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 Gracias.